¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es un pequeño tutorial muy fácil sobre Animal Crossing Pocket Camp Y bueno, este es para directamente enseñaros cómo conseguir ese código de amigo Para Animal Crossing Pocket Camp Es muy fácil y todo Y bueno, así aprovechamos Dejamos los nuestros y así podemos jugar todos juntos Se los vengo hasta a traer un pequeño tutorial Como he dicho de cómo conseguir nuestra clave de amigo Animal Crossing Pocket Camp Es muy fácil, tenemos que ir al menú Para seleccionar el menú hamburguesa Que aparece, ya sabéis, abajo del contador de las vallas Lo estáis viendo, lo estáis viendo el tutorial Es mi juego Como estáis viendo También luego desplegamos el menú Y veremos que hay un icono con dos amigos Entonces, entramos a la sección de amigos Y le damos a añadir amigo Dentro de allí encontrarás la opción de comparte tu ID Y listo, ya tenemos nuestra, como estáis viendo Nuestra clave de amigo en Animal Crossing Pocket Camp Por supuesto, ya tenéis, ya estáis viendo Cuál es mi código de amigo Así que directamente me podéis añadir como amiga Animal Crossing Pocket Camp No os preocupéis Que a no ser que haya un límite de unos cuantos Yo os aceptaré a todos encantadas Sin ningún problema, ¿vale? Lo estáis viendo ahora mismo Como he dicho, el tutorial es completamente mío Estáis viendo el nombre de Glory y todo Y bueno, pues dejar en los comentarios Vuestro ID de amigo Para que directamente, pues todos Los que nos gusta esta comunidad Para así llamarlo Pues al menos podemos jugar todos juntos, ¿no? Y por supuesto, si tengo alguna cosa Que vosotros no tengáis Pues qué mejor manera de compartirla, ¿no? Así que bueno, os quiero tener este pequeño tutorial Súper fácil, como acabáis de ver Es súper fácil Os repito, tenemos que entrar en el menú De la hamburguesa, por así llamarlo Ya sabéis que aparece debajo del contador De nuestras vallas Es decir, del dinero Desplegamos ese menú Veremos que hay un icono de dos amiguitos Entramos en la sección de amigos Añadir amigo Y luego ahí tenemos la opción De compartir nuestra idea Es muy fácil Este tutorial Y bueno, lo quería compartir Para que ya me vayáis añadiendo Como amiga en el Macrochet Pocket Camp Y pues eso En los próximos tutoriales O guías, por así decirlo Empecéis a aparecer, pues por así decirlo En el vídeo, ¿no? Porque directamente, como he dicho Luego voy a empezar a grabar El gameplay un poco de fondo Luego el audio por encima, ¿vale? Para que lo veáis Y será pues eso Gameplay mío De mi propio juego Para que vosotros lo podáis ver Todo muchísimo mejor Y todo Incluso podéis aparecer vosotros Porque alguno de los guías Os va a enseñar varias cosas Y seguro que aparecéis alguno, ¿no? La mejor manera Para aparecer en el canal, ¿no? Así que no me alargo nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña tutorial O esta pequeña guía Por así decirlo Al menos ya tenéis mi código de ideas Así que dejadlo en los comentarios Añadirme y todo Para que seamos muchos En esa pedazo de comunidad Animal Crossing Así que nada más Espero que os haya gustado Que compartáis vuestra idea Que es muy importante Para que todos seamos amiguitos Y nos vemos en los próximos vídeos ¡A divertirse! ¡Suscríbete!